Acá tenemos la zaranda de la Yondir 9650, 132 de ancho y 165 de largo. Y por otro lado tenemos la zaranda de la CASE, que no me alcanza el teléfono, 2388. Están con el código acá de fábrica, ancho 152 y largo 190. Tenemos 25 centímetros más de largo que la lechuga y 20 centímetros más de ancho que la lechuga. Que lo parió, que lo parió. Ahí tenemos el mate y un chofer de Yondir, otro chofer de Yondir. Y allá va el hombre de la CASE luchando con unas poleas, como de costumbre, llaveando, pero no tira.